Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo podcast del canal, soy Jose Herrero y estoy aquí con AG Brick, Motion Piece y Jay Garrick y esto es The Planet Brick Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo con un invitado muy especial y es que en este caso nos acompaña Big Head, al que muchos quizás ya conozcáis por sus grandes creaciones de Brick Head y bueno, lo primero de todo, queríamos darte la bienvenida a The Planet Brick ¿Cómo va todo? Bien, bien, muchas gracias ¿Qué tal? Y bueno, aquí estoy con los chicos y bueno, primero de todo, agradecerte que te hayas podido pasar por el podcast la verdad que hemos visto muchas de tus creaciones, que bueno, luego hablaremos un poco de ellas pero la verdad que sobre todo lo primero que queríamos era un poco, para que la gente te conozca ponemos un pequeño vídeo de presentación que nos has preparado y vamos a pasar a realizarte una pequeña entrevista para conocer un poquito más de ti Muy bien Hola, ¿qué tal? Soy Víctor, Big Head en Instagram Colecciono Big Head, diseño y monto Tengo alrededor de unos 150 montados y luego tengo otros tantos sin montar Tengo algunos con las instrucciones hechas, otros que directamente están para descartar porque hay veces que no me convencen y no llega ni a ver la luz y nada, voy a enseñaros un poquito mi colección Bueno, para comenzar, primero te quiero dar la bienvenida, sentíte cómodo en el podcast y bueno, para empezar con el tema de la entrevista, la primera pregunta que le hacemos a todos es ¿Cómo conociste Lego? Pues yo conocí Lego de pequeño, yo en aquel entonces era más caro, iba a jugar a casa de un amigo pero tenía un poco más de dinero y siempre que iba sacaba el Lego, el Tente y nos pasábamos el día montando naves Pero claro, pero luego ya nos sentimos mayores y nada, y lo he vuelto a retomar con mis hijos Otra pregunta que te queríamos hacer en este caso es ¿Cómo empezaste con los Big Head? ¿Cuál fue tu primer Big Head? Pues el primer Big Head fue el de Iron Man, el del primer Iron Man, no me acuerdo si es el número 5 que fue pues para unas navidades, fue para mi hijo y luego dije, uy, pobrecito, este está muy solo tal, me gustó mucho y intenté comprarme la serie entera, luego me compré la serie de Batman Lego Movie, que son los 4 primeros y al principio solo me iba a comprar los superhéroes, solo me iba a hacer superhéroes pero claro, llegaron un momento que se acabaron los superhéroes y bueno, va, pues Star Wars, venga, amplía Star Wars pero llegó un momento que también se acabó Star Wars y poco a poco, pues Harry Potter, los de Disney y poco a poco me he intentado hacer con todos Y bueno, ¿qué es lo que te inspira con tus creaciones? Pues, mayormente películas, videojuegos todo lo que veo y me gusta, pues intento recrearlo claro, tengo épocas de sequía no me sale nada tengo épocas de que me pongo y no me gusta nada de lo que hago pero si me gusta algo, le doy muchas vueltas hasta que me sale ajá, bueno, después de ver tu Bumblebee ese de Transformer que la verdad que me fascinó viendo su alto nivel de detalle y todo ¿tenés pensado hacer nuevas creaciones relacionadas a Transformer? pues sí, tenía pensado, de hecho creo que lo tengo hecho pero claro, tengo hecho a Optimus pero me falta pedir las piezas porque me puse de las instrucciones pero me salieron más a la vez y me falta pedir las piezas tengo también el Soundwave que ese sí que lo tengo, lo tengo casi completo ya pero vamos, de Transformers yo lo tengo a Bumblebee ¿qué es lo que te llama más la atención de las Bridges? y ¿cuáles consideras tus favoritos? mi favorito es el primero que hice este lo hice con el LRD con el Lego Digital de Signet el Deadpool de hecho es mi logo es al que más cariño le tengo y lo que más me llama la atención pues, no sé todos son fácilmente reconocibles la gracia de un Bridges es que se reconozca a primera vista si no lo reconoces el muñeco pierde la gracia y bueno ¿te gusta Star Wars? ¿esperas el nuevo videojuego? ¿tienes alguna creación pensada? sí, tengo varias pensadas de hecho tengo a los Yaguas tengo pensado hacer una escena con 6 o 7 Yaguas y estoy esperando al videojuego no porque de videojuegos de Lego solo tengo el de Marvel Superhéroes y el de los villanos de DC pero de Star Wars sí que me gusta me he visto todas las películas me he visto el Mandalorian estoy empezando a ver también la de... la... 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 la esta mala la... ¿sabes cuál te digo, no? la remesa mala es... me salió y... sí, sí, sí estoy ahí pensando a ver qué hago y bueno, en este caso después de esta pequeña breve entrevista bueno, lo primero de todo explicar un poco a nuestros oyentes y a los que nos están viendo es el tema de que básicamente Big Head como su nombre indica es un diseñador sobre todo centrado en la gama de los Brick Heads de Lego que bueno, un poquito ahora vamos a aprovechar esta primera parte del podcast también para los que no conozcáis esta increíble temática de Lego un poco poneros un poco en en sintonía y que entendáis de qué va todo esto antes de continuar con el podcast y la charla con Big vamos a analizar un poquito qué son los Brick Heads y cuándo salieron Brick Heads es una línea de Lego que adornaría cualquier estante o escritorio con estos pequeños sets podrás construir alguno de tus personajes favoritos de las franquicias más icónicas estos pequeños sets se destacan por sus bajos precios y la gran variedad de modelos diferentes para elegir fueron presentados por primera vez en la San Diego Comic Con del año 2016 con 4 sets exclusivos 2 sets correspondían a DC Comics en los cuales teníamos por primera vez las construcciones de Superman y Wonder Woman y Batman junto al Joker los otros 2 sets correspondían a Marvel con packs de Iron Man junto al Capitán América y The Black Panther junto al Doctor Strange cada uno de los Brick Heads tiene características únicas y por eso se distingue del resto ya sean por partes impresas en las piezas o en la amplia gama de personajes que podrás construir actualmente puedes elegir entre personajes de DC Comics Marvel Star Wars Piratas del Caribe Disney animales exclusivos entre otros estas construcciones rápidas y divertidas son ideales para una distracción baspertina y son perfectas para exhibir dentro de cada caja de Brick Heads vienen dos bolsas de piezas con una base negra dada que la construcción de cada Brick Heads son bastante pequeñas es posible que no sean las adecuadas para los más pequeños de la casa los fanáticos no tardaron en comenzar a personalizar sus propios Brick Heads ya que todos comparten la misma construcción central si eres fanático de Lego y quieres crear tu propio Brick Heads podrás construir fácilmente sobre la base tu propia idea lo que significa que con esta línea no solo es altamente coleccionable sino que podrás crear algo único y propio fiel al espíritu del ego luego de ver este breve repaso de qué son los Brick Heads y cuándo nacieron continuamos con la charla de Vic lo primero de todo ya que tenemos aquí a un experto en creaciones ¿no? ¿cómo definirías un poco a la gama de los Brick Heads? ¿esas piezas cabezonas? ¿cómo dirías? pues yo diría yo diría que el Brick Heads es la respuesta del ego a los Funko Pop pero claro para mí es mucho más divertido porque lo tienes que montar tú entonces ahí reside la gracia ya no solo en exponerlo en tenerlo ahí expuesto para que lo vea la gente sino en montarlo a mí me resulta mucho más mucho más divertido que también tengo sí, apárate Didi, perdón no, que también tengo Funkos pero vamos tengo cuatro Funkos sí, pero aparte lo bueno es que también he visto que con los Brick Heads he intentado ir en punto más a lo creativo con incluso algunos los Brick Heads estos de DIY como que te dan varias opciones para que hagas tu propio Brick Heads la verdad que ese tipo de cosas creo que también le da un plus aparte de lo que digo de nuevo volvemos a piezas de Lego las bases el tema de las pegatinas no sé lo veo una gama bastante, bastante cuidado que entra sobre todo lo que digo por la vista las cajas con un diseño bastante también que da al coleccionismo realmente y yo creo que por ahí con todo el tema de las instrucciones y todo la verdad que ha sido una gama que me ha sorprendido bastante en este caso ¿cómo conociste de la gama de Brick Heads y demás? o sea fue simplemente algo si no buscaba un Lego para regalarle a mi hijo por Reyes y vi el Iron Man y junto a él estaban la ciudad negra estaba el Hulk y el Capitán América pero no sé me llamó el Iron Man y se lo compré y a mi sobrino le compré recuerdo que le compré el Joker y ya dije uy y dije vaya amigo me quedé con la espinita ahí de le doy el Joker y no me lo quedo yo y luego volviste a la tienda y compraste el Joker ¿verdad? claro y luego madre mía y me he ido y he estado fuera de España también trabajando y he intentado conseguir todos los que me faltaban a ver este está más barato de aquí este lo puedo sacar de aquí lo compro de aquí y he ido completando la colección poco a poco ahora ya estoy y una pregunta ¿cuándo empezaste? o sea ¿cuánto tiempo llevas ya diseñando en este caso tú Brickhead pues empecé con el EDD pero porque el estudio de Bricklink me parecía muy complicado pero claro es que en el EDD no tenías ni la mitad de las piezas no sabía si los colores que ponías existían o no los ojos bueno los ojos no las piezas en general no tenían impresiones son colores lisos entonces lo que hacía los ojos por ejemplo no tenían los cuadraditos y no podía poner ninguna pieza con impresiones y hasta un día pues cogí y me puse dije va venga voy a intentarlo y nada y me puse con el estudio y tardé tardé en pillarle el rollo pero bueno una vez los pillas está fácil pues llevaré desde 2018 tres años o sea como mucho vale y el tema por ejemplo de las instrucciones y todo lo demás como o sea una vez las tienes creadas y tal por ejemplo como se puede acceder a ellas son de pago tienes algunas gratuitas como funciona un poco todo eso pues tuve un tiempo algunas a la venta en page hit pero no sé de momento las quité y tengo un par de páginas para ponerlas que todavía no las he puesto porque por falta de tiempo porque ya subir la foto subir descripciones subir las instrucciones modificar alguna que igual esto no está bien del todo y lo tienes que modificar para que se vea bien entonces pues cuando tenga más tiempo igual en verano en verano en vacaciones pues igual cojo una semanita o dos y me pongo a subir todas eso tiene que ser una pasada creo que ahora toca ir viendo que son para ti los Brit Gead y ir a esta siguiente parte del podcast si os parece bien pues para mi los Brit Gead son mis pequeños son mis pequeños son mis bebés le tengo mucho cariño todos los que hago y es que no puedo decir nada malo de ellos son dice que mira este este es el más especial el Antman que es el más grande que he hecho que solo la cabeza es casi casi no solo la cabeza del Antman es un DRIGER es un Antman G Antman si y es uno de los que más cariños tengo para mí son todos muy pequeños con el Antman has conseguido entonces más o menos el doble escalo o sea de diferencia y tal es lo mismo supongo que la construcción a nivel interno es la misma claro en vez de una tile pequeña pones varias pero has seguido más o menos el mismo proceso al ser más grande hay otras diferencias que lo hagan diferente al ser más grande lo que pasa es que puedes ponerle más detalles porque claro el cuerpo es más grande pero las piezas son igual de pequeñas entonces puedes usar más detalles claro si es el doble acá estoy viendo las imágenes del Giantman y la verdad que está bastante bueno y eso es un poco lo que lleva lo que es el O'Brieged yo también coincido con vos que el tema de los O'Brieged es como un intento del ego de hacer como Funko Pop por su propia cuenta y la verdad que les llevó bastante bien porque pueden hacer un montón de personajes y eso es lo que más me gusta a mí y ya después cuando sacó lo que sería el set para crear tu propio O'Brieged eso es bastante bastante creativo pues también también sacó que de hecho creo que aún está en la tienda aparte del Go O'Brieged Me que es para hacerte a ti mismo sacó también el de los novios que que mira aquí los tengo sin montar todavía tengo para hacerme a mí y a mi mujer y no lo se ha abierto y es lo mismo pero a menor escala está muy bien la verdad es que está muy bien y no lo se ha abierto y no lo se ha abierto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad que fue muy bueno. Sí, aparte el final de pico. ¿Didi? Rayo látigo, ¿eh? ¡Oh, es verdad lo de... Otro puntazo, ¿eh? Lo de yo ahora soy rayo látigo y digo... Dios, es increíble. El rayo látigo de seguridad en el colegio. Que bueno, que al final lo que digo, rayo látigo y... Bueno, desapareció después de la segunda temporada, ¿no? Igual que Aisha, que dicen que va a volver para la cuarta. Ojo, ¿eh? O sea, eso puede estar también bastante bien. Porque es un personaje que me gustaba mucho. O sea, porque... Es que es la... Creo que es la chica que da paz a todo el mundo. Y ese estilo, por ejemplo, Tori no lo tiene, ¿no? Tori es como, por así decirlo, ira. O sea, destrucción masiva. Y Sam sería un poco... Pues es que... Sam es Sam. O sea, es un personaje que... Muchas veces por ella se han dado los grandes conflictos, ¿no? Un poco. Pero la verdad que como personaje también me ha gustado mucho. La evolución que tienen todos. Creo que es algo que han sabido llevar muy bien en la serie. Ya sea desde la evolución de Miguel, de Johnny, de Dani, de la relación en este momento que Amanda y Daniel LaRusso estaban mal en el tema de su matrimonio por lo del karate y todo. Y no sé, la verdad que ha sido una serie que me ha sorprendido de principio a fin. Y bueno, ahora pues esperando la cuarta temporada creo que estamos los tres, ¿no? Y a ver un poquito con qué nos sorprenden los de Netflix. Porque la verdad que creo que hay Cobra Kai para rato. Y bueno chicos, visto un poquito la parte esta de Cobra Kai, vamos un poquito a pasar con lo siguiente porque lo que digo, se nos va a echar el tiempo encima que hay un montón de cosas que hablar y un montón de BrickHeads que enseñar. Así que vamos allá. Y bueno, Vic, como te comentaba un poquito en la parte de la entrevista, ese Bumblebee la verdad que me fascinó, me encantó como lo hiciste todo. Pero, ¿podrías comentar un poquito de cómo surgió la idea de poder hacerlo así con luces LED? ¿Cómo lo hiciste? Pues primero lo hice normal. Primero lo hice normal y lo de las luces pues ya fue más improvisado. Lo vi por internet, vi luces, estuve buscando. Las de Lego ocupaban mucho porque tenías que meterle la batería, la batería era muy grande. Y estuve buscando otras alternativas y entonces encontré unas luces más pequeñitas que se metían dentro de los rompiles y los romplets. Y nada, mira, en la base está la batería que va a pilas y tiene aquí la palanca que le he puesto para encender el ar. Tengo también otras baterías que van por Bluetooth, pero esas ya se las pondré a otro montaje. Eso ya se quedó así. No, claro, es que está muy bueno. Y la versión de Bumblebee, ¿cuáles son de las películas de live action estas? ¿No? Sí. Ah, claro. Ya me parecía. Pues lo veía muy similar. No, pero la verdad que quedó muy bueno ahí con la base y todo, con las piedras y todo. Y también comentaste que estuviste haciendo otros más, ¿no? Estuviste haciendo a Optimus, a Sunway. ¿Eso también tenés pensado utilizar la misma metodología de ponerles luces? Sí, mi intención era poner a Optimus y a Bumblebee con la misma base y del mismo socket que salgan las luces para Optimus también. Pero, claro, eso ya lo tengo más a largo plazo. Pero sí, sí, la intención es ponerlos juntos y con luces de los dos. Bien, y después también en cuanto a personajes, ¿otros más en mente tenés? ¿O solamente estos son por ahora? Sí, tengo intención de hacer también a los gemelos. Tengo intención de hacer también al malo. ¿Cómo es el nombre? No, no me gusta. Eh, Megatron. Eso, Megatron. Megatron, sí. Megatron me va a costar. Me va a costar porque tiene formas muy raras. No es tan vehículo, ¿sabes? Claro, ¿y no intentaste hacer como una versión así como de la Generación 1? Esos que son un poquito más similares a lo que es Lego porque tiene partes así como cuadradas. No lo he hecho, pero sí lo pensé. Sí lo pensé en hacer Bumblebee de la Generación, pero no de la Generación 1, sino de los dibujos. El Beetle. Ah, claro. Sí, sí, sí. Pensé en hacer algo así, pero bueno, me gustó más este. Pero no lo descanso tampoco. Bueno, la verdad que está muy bueno. Y después también ya como para terminar esta parte, ¿alguna especie de, ya creo que sería mucho, no? Pero, ¿alguna especie de diorama o algo por el estilo? ¿Juntando algunos Transformers o algo? ¿Tenés pensado? Diorama de Transformers, aparte de Optimus y Bumblebee, la verdad es que de momento no tengo pensado nada. El único diorama que tengo pensado es el de Star Wars que he visto antes de los Jawas. Que esos también los pondré con luces, pero en los ojos. Que solo se les iluminen los ojos. Ah, bueno, la verdad que, bueno, la verdad que bastante interesante. Y bueno, me gustó mucho hablar un poquito de esta parte, el tema de profundizar todo lo que es Transformers. Y bueno, voy a estar pendiente en tus redes sociales para ver cómo va evolucionando todo esto, lo que sean los diseños y, ¿no? de los Transformers. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora vamos a continuar con otras partes que son bastante interesantes. Recorriendo tu Instagram, descubrí unos, dije que me encantaron, que fueron los personajes principales de Pulp Fiction. ¿Qué te llevó a hacerlos? Fue... pues me inspiré en la película. Me gustó, me gustó, vi que tenía un gancho y decidí hacerlos de la película. Sí, la verdad que cuando los vi no necesité más nada, los reconocí a distante. La verdad que están muy bien logrados. Muchos detalles. La cordata, las patillas, el pelo, lo afro. Y la pistola. ¿Te gustó la película? Me gustó, me gustó, me gustó la película. ¿Tenés pensado hacia otros personajes? Y otros, pues, 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 pues sí, tengo pensado sacar otros de, pero no de Pulp Fiction, sino de otras películas clásicas, ¿no? Películas clásicas, que todo el mundo conoce o ha visto. Y otros que me encantaron fueron la de las Tortugas Ninja, supongo que tiene algo que ver con la infancia. De las Tortugas Ninja, bueno, que me gustaban de pequeño, era lo que veía cuando llegaba, después del colegio, a la hora de comer. Y, bueno, siempre las veía, siempre veía las Tortugas Ninja, me encantaban, las Tortugas Ninja, Fiederman, eran mis favoritas. Y, mira, me decidí hacerlas. Tuve ideas y la verdad que lo vi fácil. Pensó, piso hacer algún diorama, como visto al medio de la cloaca. Pero bueno, eso con tiempo. Con tiempo y hay otros que, pues, cada uno se concorda. Ojalá que lo puedas lograr medianamente rápido. Y, bueno, nada, estaremos atentos a tus redes. Y, bueno, Vic, en este caso una de las cosas que más te quería hablar, aprovechando que te tenemos aquí en el podcast, es del tema de tus creaciones de BrickHeads centrados en el universo de Marvel, ya sean en los cómics o en las películas. La verdad que he visto que tienes un montón diseñados con unos diseños increíbles. Y quería comentarte un poquito, un poco de cómo, un poco, cuáles fueron tus primeros y demás. Me ha llamado mucho, por ejemplo, la atención el de Estela Plateada o Silver Surfer. Que, por ejemplo, en vez de venir con la típica base, ¿no? Le has puesto como la tabla a modo de base y la verdad que se ve un diseño increíble. Sí, ese... es que ese lo tengo en Funko y ese lo cogí de modelo. Cogí el Funko Pop de modelo con la tabla y todo y lo usé. Y la verdad que me gustó, me ha gustado el resultado. Ese sí que lo he visto en físico. Sí, no, la verdad que viendo un poco los diseñados desde el de Daredevil, el de Loki con la chapa de lo de presidente, muy bueno de Watif. Pero bueno, ya centrándome en que soy un friki de los mutantes, voy a aprovechar un poco para preguntarte por unos de los que quizás más me han llamado, que es esta especie de mini coleccioncita, ¿no? Que tienes de seis BrickHeads, que son los que está Mística, Magneto, Coloso, Tormenta Mojau, ¿no? Y el profesor se abriría más. Estos, ¿cómo surgió la idea, no? O sea, ¿empezaste con alguno en concreto? ¿En qué te inspiraste más, en los cómics, en el UCM? Pues empecé con el Doctor Sabián, que lo diseñé al principio, lo diseñé con el LDD, fue de los primeros que hice, con la silla de ruedas. Y luego cuando me pasé al estudio, pues al tiempo, en una época de sequía creativa, empecé a rediseñar y a cambiar los que había hecho al principio. Y bueno, y lo cambié, y le dije, bueno, pues tengo a Red Bull, tengo a Red Bull, y digo, Red Bull va con Coloso, pues voy a hacer a Coloso también. Y hice a Coloso. Y le dije, bueno, pues si tengo a Red Bull, tengo que hacer a Web Bull. Pues hice a Web Bull también. Y a Web Bull. Y poco a poco, claro, se iban sumando al final a las filadas. Y poco a poco, uno lleva al otro, y hasta que hice esos, no sé, seis, o seis, creo que tengo. No, la verdad que todos los equipos a mí me han gustado, sobre todo de lo que estamos hablando, de los seis que te estaba comentando. Una de las cosas que también quizás más me ha llamado la atención es el tema de Mística, que te lo estaba comentando antes, ¿no? El tema de cómo que se está transformando y tal. Y, guau, eso sí que me ha petado mucho la cabeza porque realmente es muy complejo con unas piezas, ¿no? Como son las de los Brickhead. No es una impresión, sino que es pieza a pieza y todo. Y lograr ese efecto creo que cuesta bastante. Así que la verdad que ahí veo que has hecho un trabajazo muy bueno. Y la verdad que quería decirte que me quedé flipando con el de Mística. ¿Ese te costó mucho o...? Sí, la verdad es que con el de Mística... A ver, tenía clara la idea que quería. Tenía clara que quería que se diera mitad persona, mitad mutante. Y, bueno, si tienes clara la idea, tienes imágenes de modelo, pues más o menos lo vas haciendo. Pero, claro, el meter eslobs en el cuerpo al principio me costó mucho. Me costó mucho porque yo veía algunos por Instagram o por internet y decía... Pero, ¿cómo lo pone? ¿Cómo lo sujeta? ¿Cómo ponen uno arriba y uno abajo y que encajen bien? Y nada, me puse un día al estudio y empecé ahí a probar. Hasta que, bueno, conseguí que me saliera algo parecido. Y de ahí fui elaborando la idea hasta que ya lo incluí en los grifos. Y, bueno, como nos has comentado un poco al principio, ya que uno de los primeros fue Iron Man, obviamente no podían faltar tus creaciones de Iron Man. Destacaría mucho la que he visto de la armadura, ya que realmente me gusta mucho ese estilo más clásico, ¿no? Tirando a los cómics originales y demás. Y el otro que tienes que es como Tony Stark, ¿no? Con esta especie de herramienta que usa para convertirse, creo que fue en la primera película, ¿no? Para ponerse el traje cuando llegaba a su torre. Ese también está muy guay, ¿eh? Y eso, la base y todo, ¿es móvil o está articulada? No, ¿no? ¿Está fija? Está fija, está fija. Pues ese lo estoy haciendo. Lo tengo a mitad de pedir las piezas. Buah. Ese lo que pasa es que tengo tantos en mitad. Chava, pero... Me pongo a pedir y no sé a qué hora completar, no sé cuál completar primero. Sí, no, pero además es que Marvel es lo que digo, he destacado un montón de cosas como el... Bueno, Deep Pool, que fue el primero, que ya tengo que decir que increíble, o sea, también está muy guay. El Giant Man, que me ha gustado mucho. He visto que también tenías algunos de Guardianes de la Galaxia, como Yondu, ¿cómo era? El Doctor Muerte, que sé, he flipado con el rollo de cómo lo has hecho como en el brazo y todo. El tema de... Como que lleva la... O sea, su típico ropaje, ¿no? Dentro del UCM, el clásico, el... Y la verdad que es que es para flipar, porque tienes un montón. O sea, desde Loki también con el traje de Asgardiano, que queda muy chulo. Gambito, que por cierto es uno de mis X-Men favoritos. Y bueno, aprovechando, ¿no? Que estamos aquí un poco hablando de Marvel. Te iba a decir, ¿es lector de cómics? ¿Seguidor del UCM? ¿Te gusta algo en general de la cultura de G? Sigo... Sigo todo el UCM, sigo las series, pero el cómic no tengo tiempo para leerlo. De vez en cuando sí que me leo a alguno, pero no sigo ninguna línea de cómic. Si no, el que me gusta pues lo puedo leer y tengo tiempo lo veo, pero vamos, las películas y las series las veo todas. Entonces, de series por ejemplo habrás visto, bueno, habrás visto ya supongo que WandaVision y... ¿cómo se dice ahí? Bueno, Winter Soldier... ¿Falcon y Winter Soldier? Sí. Vale, pues ahí pregunta importante. ¿Qué te ha parecido el final, el cambio de manto que ha habido ahora del Capi? De la peli de... o sea, de la serie de Falcon y Winter Soldier. ¿Qué te parece el final? Me ha parecido bien. Me ha parecido bien. Yo ya me lo esperaba, pero vamos, me ha parecido bien. Sí, no, ya... Desde el principio se veía venir un poco, pero claro, todas las ramas en medio no la conoce. Y me ha parecido bien el cambio de Capi, pero lo que no me va a gustar va a ser el otro. El que se queda... El que se me lleva a hacer spoiler. Claro, claro. No, a ver, se entiende, se entiende. Yo es lo que digo, es que es un final que es un poco... La parte de Falcon creo que... A ver, se veía venir porque en los cómics también ha pasado y tal. Aunque bueno, claro, los cómics justamente yo creo que podían haber jugado mucho más en ese aspecto con... Con el legado, ¿no? Porque, por ejemplo, en los cómics, cuando pasó la primera vez que Capitán América dejó de ser Capitán América y todo eso, fue Bucky, o sea, soldado de invierno, el que... El que se hizo el nuevo Capitán América y durante mucho tiempo estuvo ahí con su brazo de metal, ¿no? Siendo el nuevo Capi. Y luego, más adelante, sí que ha sido hace relativamente menos tiempo, ¿no? En lo que son los cómics, pasó lo de Falcon, que, pues bueno, sustituyó también a Sam Wilson, Capitán América. Y, pues bueno, ahora hemos visto, ¿no? Aquí que han elegido uno de los dos caminos quizás posibles, pero yo creo que podrían haber jugado durante toda la serie quizás más con ese tema, ¿no? En plan, yo desde prácticamente casi el primer capítulo digo, es que esto es para vincularlo con tal. O sea, y lo tenía como medio asumido y en ningún momento veía de a ver si el que va a ser el siguiente Capitán es Bucky, ¿no? O sea, estaba muy todo el rato en plan de, es que esto es por Sam Wilson, esto es por Sam. Y no sé, la verdad que se me hizo muy amena la serie, me gustó. Hubo momentos, ¿no? Capítulos de estos con un cliffhanger que dices, wow, bueno, casi todo era por culpa de John Walker. Que la verdad que creo que ha sido también un personaje que han sabido tratar de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados en los cómics. Pero buscando al final un resultado, ¿no? Como suele ser en el universo Marvel. Así que la verdad que por ahí bastante guay. Y bueno, pues un poquito, ahora que ya sabemos un poquito del tema de tus creaciones de Marvel, vamos a pasar con la siguiente. Porque ya que te tenemos aquí, vamos a preguntarte un poquito, ¿no? Por algunas de tus otras creaciones de Brickhead. Y ahora vamos a pasar a ver principalmente este increíble Brickhead que ha creado aquí nuestro amigo. Y nada, ¿qué quieres comentarnos sobre esta increíble creación, sobre La Casa de Papel, esta gran serie de Netflix? Pues... que tengo muchas ganas de la nueva temporada. Totalmente. Y estás enganchadito a la serie, ahí escuchando rumores, a ver qué pasa con el profesor, con la policía está embarazada y con todo eso. A ver, si es que estoy loco, si es que estoy loco mirando todo. Y al final me haré spoilers yo solo, no tanto mirar. Y sabes más o menos cuándo llega la fecha, porque yo la verdad que no estoy muy atento a eso, ¿eh? No... seguramente para 2022, seguramente. Yo creo que para el final de año, principios del siguiente, ya estarán. ¿Y qué te esperas? ¿Qué te esperas de la nueva temporada de La Casa de Papel? ¿Tendrás, te quedarás a ser otra nueva creación de un Brickhead? Por ejemplo, esta vez un policía, ¿no? Pero rollo español para completar el pack. Pues sí, me imagino que algo vale, ¿eh? Claro. O si no, los daré a alguno de ellos con el traje de ejército de cuando entraron... Eso está muy guapo. No sé, algo me inventaré, seguro. ¿Y tu personaje favorito de La Casa de Papel cuál es? El profesor... No, mentira. El hermano. El hermano era el mejor. El hermano era Berlín, ¿no? Berlín. El que canta el Belachao. Es buenísimo. ¿Y el nuevo, como esa especie de amigo argentino? ¿Ese te gusta? ¿El que incluyó el nuevo? Me gusta, pero también se le va un poco la pinza, por lo cual, eh... Me descarto un poco, ¿sabes? Pero Berlín, sin duda, es el mejor. El que más me gusta es el de él. Y nada, yo veo ahí la creación, que está bastante cool. En plan, la has hecho ahí como los ojos un poquito más grande. Tiene ahí su bolsa del dinero. La verdad, la parte de lo que viene siendo el torso, ¿no? Que es como la cremallera negra. Se la has puesto como que torsillo y eso me gustó bastante. Y principalmente como que el bigotito. Y te quedó todo muy, pero que muy cool, ¿eh? Algo que quieres aclarar, una nueva técnica. O algo que te sorprenda de esta propia creación tuya. Pues... Lo único, no sé, los plays verticales. Los plays verticales me costaron bastante de hacer. Y están muy bien hechos, eh. Están muy, pero que muy bien hechos. Como metí los slots, también me costó bastante. Hasta que descubrí cómo hacerlo, queda con brackets y digs modifies. Pero bueno, bien. Una vez lo pillas, intentad hacerlo como puedas. Pues a ver si haces un nuevo personaje. Que hagas, yo que sé, a Tokio o algún personaje así por el estilo. O cómo se llamaba, Nairobi. Podrías hacer a Nairobi. Ahí un poquito guiño a lo que pasó en la última temporada. Que en paz descanse. No sé, que... Alerta, spoiler, para que no haya visto las últimas temporadas de papel. Pero, ¿qué te pareció? Que en la penúltima temporada, como que acabaran como que intentando revivirla. Y al final de la siguiente, la rematan. Es como, ¿pa' qué intenta revivirla si al final la rematan? Yo la verdad me sorprendió. Te tengo que decir que yo hay llores. Todo el mundo lloró. Yo hay llores, no lo pude evitar. Porque, claro, le acabas cogiendo este niño. Claro. Es que no te lo esperabas. Porque venía ahí con el peluche en la siguiente, cuando le meten el tiro. Y ahí como que te sorprende. Y dice, ya me la han matado. Ahí me da el Obi. Y en la siguiente dice, mira, por fin está viva. Y al final, pues... No me acuerdo del nombre del chaval ese, pero era uno de los guardias del banco. Y es como, yo qué cabrón eres, tío. Vete por ahí con Arturito. Vete por ahí con Arturito. A dar 20.000 vueltas. El gente de seguridad. Ese. Ese. Y el de Go para escaparse. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Pues nada, ¿algo que quieras aclarar? ¿Alguna futura creación respecto a esta serie? O si quieres podemos pasar con la siguiente. Pues es que de la Casa de Papel no tengo ninguna cosa clara ahora mismo. Entonces, si quieres pasamos por la siguiente. Pasemos por la siguiente. Y bueno, en este caso, me consta que has estado en Legoland. Así que queríamos aprovechar un poquito también para que nos contaras un poco qué tal fue, experiencia, anécdotas, a qué se le debió el viaje. Cuéntanos un poco tu experiencia con Legoland, porque la verdad que creo que es algo que puede ser muy, muy interesante tanto para nosotros como para nuestros oyentes. Pues sí, estuve en Legoland Windsor. Estuve... Era el cumpleaños de mi hijo. Y me lo llevé de viaje sorpresa. Tenía familia allí, allí en Londres. Fuimos y de sorpresa me lo llevé al parque. Estaba abierto solo esa semana acotada, porque era la semana del Brick. Entonces me vino de perlas. Además, después empezó el estado de alarma, cerraron fronteras, no te dejaban viajar a ningún lado. Fue todo muy cuadrado. Y muy bien. Lo único que hacía mucho frío. Pero el parque muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus atracciones favoritas? Porque yo, por ejemplo, di la casualidad de que fui en concreto a ese, al de Windsor, y la verdad es que había gran variedad de diferentes atracciones. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, una de tus favoritas? Pues la casa encantada. Estaba muy bien, parecía que daba vueltas. Y los coches, los coches, los bomberos, que vas con el camión ahí apagando el fuego. Pues puedo preguntar más o menos en qué año fuiste. ¿Hace mucho o hace reciente? No, 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 no. Al principio de la pandemia, antes del estado de alarma, pues justo antes del estado de alarma. Ah, pues habrán construido una casa embrujada. Porque yo cuando fui no estaba... El de los bomberos, sí, ese estaba curioso. Me monté por montar. Pero estaba curioso. Los Zeninyago también había. Y había uno de Friends, que era como una especie de... Que daba vueltas así, rollo loco. Creo que era el más divertido de todos. Ese estuvo bastante cool. Y no sé. Chicos, ¿queréis decir algo sobre Legoland o algo? Yo la verdad que tendría la pregunta de... Cuando fuiste, ¿había algún set en concreto, un exclusivo de allí o...? No. Sí, bueno. Bueno, no. Exclusivo, exclusivo no. Lo único, los imanes. Y con la chica. Que va una minifig en cada parque. Y me traje el de Windsor. También algo muy curioso que había ahí es que, por ejemplo... Yo cuando fui, al menos, era la temporada de Lego Movie 2. Y había una recreación de, pues, de... No me acuerdo muy bien el nombre, pero toda la ciudad de Ruida. Con la... Sí. Con la torre ahí también destrozada. Todo el pueblecito, los muros. Y eso estaba increíble. Y justamente arriba había los bustos, pero de famosos, ¿no? Rollo... Meli de Morro y esta gente. Y estaba muy, pero que muy curioso todo. Sí, estaba muy chulo. También estaba cuando fui yo a la ciudad de Real Lego Movie. Y de lo que más me gustó fue un dinosaurio técnico gigante que salía de un edificio. El Verónica, el Hulkbuster, también estaba en piezas de Lego. Enorme. Y... Muy chulo. Todo muy chulo. Yo ahí tengo una anécdota muy curiosa. Me estoy acordando ahora mismo. Que no me acuerdo muy bien, pero era como una zona rollo vikingos que iba bajando para abajo. Había un dragón, ¿vale? Y le pedían que me hiciera una foto. Yo fui solo. Y justamente cuando me va a hacer la foto, me la da y sale una persona en medio mía. La foto la tengo borrada. Y no me pudo hacer otra foto por ahí. Porque el móvil automáticamente se me apagó después. Cosas de la vida. No traer preparado el móvil, ¿no? Y... Pero fue muy curioso y me he acordado. Y nada, aquí anécdota curiosa. Y... No sé, Fran, ¿tú quieres decir algo? Es que yo mucho a ver no puedo hablar porque nunca tuve la experiencia de ir a un Legoland. Me encantaría. Da igual a cual sea porque... Me encantan todas las atracciones que hay. Como lo que están comentando ustedes también. Me gustaría, aunque sea, ir una vez para probar a ver cómo es la experiencia. Cómo son los diferentes juegos. Sobre todo, me gustaría llegar a un pequeño recuerdo. De ahí una minifigura personalizada. O algún set de estos que se venden ahí exclusivos. Pero nada, en definitiva creo que es un... Es un muy lindo momento para poder ir, yo creo, con tu familia. O con tus seres más queridos, ¿no? Que lo viste. Sí, además, bueno, en este caso voy a hacer la pregunta de rigor, pero... ¿Recomendarías el viaje a Legoland? Sí, claro. Vale, altamente recuerdo. Pues ya sabéis. BigHead recomienda visitar Legoland. Publiciar patrocinado por BigHead.se. Sí, 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 sí. Para el viaje online. Ahora me van a mandar el cheque, lo de Winsor. Ojo, eh. No estaría mal. Poca broma. Y bueno, Motion, ¿con qué continuamos después de esta experiencia de Legoland? Bien, ahora vamos a empezar con la sección que más les interesa a todos ustedes, que son las preguntas y respuestas. Y la primera pregunta me la hace Juliette Harriet, me pregunta, ¿cuál es tu Transformer favorito? Me gusta todo lo que es las películas y todo, las series animadas también, pero yo soy team Decepticon. Voy a dejarlo ahí, la verdad que... Me gustan ambos, o sea, los Autobots también, pero yo me voy más por el tema de los Decepticons, por los diseños y todo. Y en particular, si tengo que decir, un Decepticon favorito es Starscream. La verdad que ese es mi personaje favorito, tanto en la serie animada como en las películas. Me encantan las cosas que hace, de tratar de traicionar a su líder, para tratar de tomar el mando él del grupo. La verdad que, nada, es un personaje que me gusta muchísimo. Y bueno, si tengo que poner también ya de paso un Autobot, yo creo que pondría directamente, bueno, a Bumblebee. Porque creo que es el que más cariño tienen los fanáticos, supongo yo no, porque también en juguetes creo que se vende muchísimo a ese personaje. Así que bueno, esos serían mis dos Transformers favoritos. Así que bueno, ahora envía a Jay con su pregunta. Bueno, mi pregunta me la hace Virginia T, y me dice, ¿tienes algún Brickhead? ¿Cuál te gustaría que apareciera de ese? Bueno, mira, sí, recientemente pude conseguir este, que es mi primer y único Brickhead hasta la hora. Es el Brickhead de Batgirl, de la serie de la película de Batman Lego Movie. Y nada, la verdad que lo pude conseguir a un buen precio, y me pude sacar las ganas de tener mi primer Brickhead. La verdad que son construcciones que me gustan mucho, y nada, deseaba tener uno y por fin lo tuve. Y en cuanto a tu segunda pregunta, que es cuál me gustaría que apareciera de ese, básicamente sería este, que es el de Jay Garrick. Esta es una versión que hice yo para un especial mío de suscriptores. Y la verdad que nada, le tengo mucho cariño, aunque no es símil un Brickhead, pero nada, quisiera que apareciera este personaje de Jay Garrick como Brickhead para DC. Así que bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Y bueno, en este caso mi pregunta de esta semana viene de Amanda Tiferro, y me pregunta si tengo colección de Brickhead o cuáles me gustaría tener. La verdad que de Brickhead tengo muy pocos, tengo un par solo, y del UCM como no podía faltar, Iron Man y otro que no me acuerdo ni cuál era, creo que era Viuda Negra. Pero es que el segundo no lo tengo ni montado, o sea, me acuerdo que lo compré porque estaba una oferta de 2x1 y cogía Iron Man, y claro, cogía Iron Man. Y cuando llegué a caja me dijeron, hay oferta de 2x1, y yo, ah, y literalmente dije, pues como el que quieras de Marvel, y me acuerdo que me lo puso, creo que era Viuda Negra, pero que digo, llegué, monté a Iron Man, ahí lo dejé montado, lo tengo en la vitrina, pero el otro es que lo dejé en la cajita, o sea, se me pasó porque me acuerdo que fue la época en la que venían un montón de 6 de Lego de Marvel, y claro, yo lo que me puse fue a montar los 6 de Marvel y lo demás. Pero la verdad que, lo que digo, me gustaría tener sobre todo algunos de los de Big Heads, el Bumble me parece increíble, los de Cobra que hay igual, y algunos así de los normales, pues sobre todo de algunos, me gustaría incluso que sacaran una armadura de, por ejemplo, superior Iron Man. Ya sabéis que todo lo que es Iron Man me flipa y, pues bueno, al final, muy Iron Man. Pero bueno, te toca, Adrián, tu pregunta. La siguiente pregunta me la comenta Lucía Barreda y me dice, ¿crearías algún Big Head? Pues nunca me lo he propuesto, si os digo la verdad, nunca he tenido tampoco nunca un Big Head. Pero creo que principalmente me tendría que comprar mínimo uno para así poder tener lo que viene siendo los ojos y lo que viene siendo la estructura del cuerpo, pues ya me facilitaría bastante. Pero no sé, puede que sí, que este podcast y todo esto me motive a crear mi propio Big Head, de mi propia minifigura. Y no sé, sí, puede que en un futuro sí. Uri Velázquez pregunta, ¿existe alguna manera de pedirte creaciones? Pues... metí entrando en mi Instagram. Instagram, mis mensajes. Vale. O comentarios o mensajes privados. Ok, y luego Verónica Vázquez, cinefila por experiencia, pregunta si hay alguna película o serie que le recomendarías. Pues... acabo de terminar de ver Sombra y Huesos y me ha gustado bastante. Eso, bueno. Luego Nuno Hirth pregunta, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos. Uff, es que tengo muchos. Tengo que hacer más de Cobra Kai, tengo que hacer más de Transformers, tengo que hacer más superhéroes, tengo que hacer una cosita bastante grande. Y ya lo iréis viendo. Si entráis en mi Instagram, luego vais a ver todo lo que vaya saliendo. Eh... la siguiente pregunta te la hace Jonas Blasco y te pregunta, ¿hay algún lugar donde descargar o comprar tus instrucciones? Pues... sí que había, pero... lo quité, pero vamos, yo creo que a partir de verano tendrás mis instrucciones, tendrás mis instrucciones en... en alguna página. Todavía no sé por cuál, porque tengo varias opciones. Pero vamos, te da el Instagram, que ahí lo pone todo. Perfecto. Elías P. te pregunta, ¿perteneces a alguna asociación de Lego? Sí, yo pertenezco a Valbrick, la... la asociación de Lego de Valencia, y vamos, estoy desde 2018, que empecé a exponer con ellos, y ahí empecé a... a coleccionar briquettes. Y empecé con las naves y acabé con los briquettes. Muy bien, y la última pregunta te la hace Romy, y te hace dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu personaje favorito de Cobra Kai? Y si sos Team Miyagi-Do, Cobra Kai o Colmillo de Águila. Uff, esa es difícil, eh. Yo... mi personaje favorito es que no te sabría decir. Tengo el corazón dividido entre Johnny Lawrence y el halcón. Sí, pero con Johnny de Sensei, porque el Comido del Águila es que no me gusta el nombre. Vale, y una vez hemos terminado con las preguntas, ha llegado un poquito el momento de la despedida. La verdad que lo primero de todo, quería agradecer a BigHead por pasarse por aquí. La verdad que ha sido un placer tenerlo. No sabía que eras de Valencia, tío, o de alrededores. La verdad que me ha dejado un poco guau. Pero, ¿eres de Valencia capital o...? No, soy de un pueblo de Aldaya. Ah, vale, al lado, sí, vale. Al lado. Pueblo de Archata. Top. Buen motivo para visitar Aldaya. Aparte de que está BigHead, tenéis también la orchetería. Muy top. Y bueno, en este caso, agradecerte por haberte pasado por aquí. La verdad que ha sido un placer disfrutar de tus creaciones. Me he quedado con mucho interés por la gama de Bridget. La verdad, cada vez me genera todavía más interés. Y bueno, chicos, ¿alguna cosa que queráis decir? ¿Jay? Y bueno, Josh, la verdad que nada, que agregar. Agradecerle enormemente a Big por haber pasado por el podcast. La verdad que compartir su colección con nosotros fue algo muy lindo. Pero por culpa de él, estoy queriéndome comprar Bridget. Porque nada, hace ratito que lo vengo siguiendo en Instagram. Pero gracias a él y al tener el primer Bridget que conseguí. Es como que ahora quiero tener muchos. Pero bueno, se va a complicar. Y después agradecerle enormemente a ustedes tres. Saben el aprecio que les tengo. Y lo bien que la paso acá, dentro y fuera de cámara, el podcast charlando y grabando. Y nada, la verdad que mucho más para agregar no tengo. Adri, ¿vos qué tenés para decir? La verdad es que encantado aquí de entrevistarte. Nunca se pierde tiempo aquí entrevistando y sabiendo un poco más de otros creadores. El saber sus técnicas. Por ejemplo, lo que le comenté antes del Bridget ese de la casa de papel. El cómo hizo la cremallera. La verdad, es una técnica que a mí me gusta. Y que él utilizó y eso me encanta. Y nada, en especial, muy agradecido de que estés aquí. Esperemos verte aquí nuevamente. Y las redes sociales, como siempre, a Evox e Instagram. Bueno, lo típico de siempre, colores. Lo tenéis aquí en la descripción. ¿Y tú, Frank? Yo nada más destacar el tema de que me sorprende. De que no creí que haya gente de que le guste los Bridget. A mí me encantan, ¿sí? Me encantan los diseños que hay. Y conozco muy poca gente de que colecciona los Bridget y todo. Porque lo ven como... No llaman mucho la atención. Pero la verdad que si te pones a pensar y mirar los diferentes personajes que pueden o no salir. La verdad que te da para coleccionar. Y la verdad que Bridget se plasma perfectamente todo lo que acaba de mencionar. Los personajes que tiene en su colección y en su Instagram. Que nada, me encanta. Y nada más con muchas ansias de ver esos pequeños... Pequeños, no, perdón. Esos futuros proyectos que tenés en mente. Porque seguro que debe venir algo bastante potente. Como dijo Adrián, el tema de las redes sociales también lo tiene en la descripción. Por si quieren alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacernos. Lo tienen ahí. Que ahí vamos a estar para poder responderle todas sus dudas. Y bueno, ahora lo voy a dejar con Josh para que haga lo suyo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis pasado en grande, como siempre. Disfrutad mucho de la vida. Que tengáis una buena semana. Y como siempre decimos... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.